en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre antonio martínez un trader bastante conocido en la comunidad de youtube que de hecho desde hace mucho tiempo sigo en esta oportunidad vengo a hablar de él por algo bastante a mi parecer bastante grave que ha pasado digamos con su canal ya que dentro de lo que sería la plataforma de youtube yo por lo menos no he podido encontrarlo y por ende es que digo que quizás antonio martínez ha vendido su canal de youtube hacia otra empresa o hacia otra persona lo cual todavía no sé yo hace algunos meses había hablado sobre el error que cometió con sus fans con sus seguidores con la gente que lo apoyaba y la gente que lo veía yo obviamente que estoy metido dentro de los mercados financieros hacía el trading dentro de ellos me gustaba siempre escuchar a personas que estuviesen digamos en la misma rama que yo que me pudiesen enseñar que yo pudiese aprender de ellos y antonio martínez sin duda alguna fue uno de ellos ya que fue uno de los primeros y uno de los pioneros en youtube hablando de trading la verdad es que es muy difícil la persona que lleve en mucho tiempo haciendo trading que no conozca antonio martínez o sea de verdad que es un referente del área importantísimo y hace algunos meses tuvo una equivocación donde digamos que operó en una cuenta demo y le dijo a sus seguidores que estaba operando en una cuenta real la verdad es que fue eso y mucha gente en realidad se molestó muchísimo con antonio martínez luego trató de remendar el error pero creo que ya había sido demasiado tarde porque de verdad que a él lo siguen una gran cantidad de personas y lo grave de toda esta situación es que dentro de su página web de él ok de trading efectivo él vende cursos de trading ok que la verdad no les sabría decir qué tan buenos son nunca tuve la oportunidad de hacer ninguno de los dos cursos ok pero vean que hay muchas personas que incluso daban sus valoraciones acerca de estos cursos de antonio martínez y bueno obviamente mucha gente se molestó con él porque como era posible que él digamos vendía cursos de trading y no podía ser rentable dentro de una cuenta real yo aquí obviamente no tengo nada que decir yo no discuto este tipo de cosas lo que me parece grave de toda esta situación es que un trader como antonio martínez haya borrado su canal de youtube o haya vendido incluso su canal de youtube porque es seguramente lo que lo que estoy viendo yo lo que yo pienso porque dentro de su página web ok que es trading efectivo aquí él tenía algunos vídeos de youtube ok y también tenía digamos su plataforma en youtube donde nosotros lo podíamos seguir por las diferentes redes sociales él dentro de lo que es youtube borró su canal o digamos lo desvió hacia otra persona lo vendió porque si nosotros buscamos aquí antonio martínez ok yo lo voy a dejar sin espacio porque si no el vídeo se congela si ustedes colocan la palabra antonio martínez en las búsquedas de youtube verán que no existe ningún vídeo ok que sea del canal de antonio martínez de hecho todos los vídeos que hay aquí son subidos desde otra cuenta hablando sobre alguna estafa digamos de lo que de lo que estamos hablando del error que cometió antonio pero no hay ningún vídeo de su canal de youtube de hecho hay un canal digamos cuando uno pone antonio martínez en youtube que sale ok como que si ese canal fuera el de antonio incluso a mí me pareció bastante raro cuando uno coloca antonio martínez antonio debería salir entre las primeras posiciones y sale algo llamado fiber international que creo que no tiene mucho que ver en los motores de búsqueda con antonio martínez y eso fue digamos lo que me pareció la verdad bastante bastante curioso aquí de hecho si nosotros vamos a su página web ok y vamos a donde dice vídeo blogs aquí nosotros tenemos algunos vídeos que él había publicado ok como un tutorial y cómo saber si un broker es bueno si nosotros le damos clic allí simplemente nos redirige otra vez a la página de trading efectivo ok pero no sale ningún vídeo ok que nosotros podamos pinchar y que nos lleve a youtube ok simplemente seguimos en la plataforma de trading efectivo pero veamos que el vídeo de digamos dentro de la plataforma no sale lo cual está la verdad bastante bastante raro porque incluso dentro del canal de youtube de antonio martínez salía la página web de trading efectivo pero ahora ya no salen los vídeos en youtube como que si él hubiese borrado todo el canal ok como que si el canal ya no existiera de hecho casi nosotros pinchamos dentro del canal de youtube ok de antonio martínez porque digamos que el trading efectivo es la empresa que él maneja y digamos que aquí está como instructor antonio martínez siempre en los cursos que se vendían dentro de esta web oficial ok entonces si nosotros vamos acá al canal ok de trading efectivo que es justamente el canal de antonio martínez nosotros pinchamos allí y youtube nos lleva hacia otro canal de youtube que no es el de antonio sino uno que se llama fiverr internacional y de hecho ni siquiera este canal tiene vídeos ok algo que la verdad a mí me pareció bastante bastante extraño porque digamos que el canal de antonio martínez era un canal súper súper importante por lo menos en tema trading era uno de los principales tenía una gran cantidad de suscriptores y prácticamente todas las personas que hacían trading y veían youtube estaban suscritos al canal de antonio ahora el canal de antonio pasó a ser de fiverr internacional cosa que no tiene mucho que ver con la temática de antonio y lo peor no es eso sino que en las búsquedas de youtube cuando tú pones antonio martínez salen otros traders hablando de antonio y sale fiverr internacional en los motores de búsqueda entonces la verdad es que está bastante complicado esta situación que digamos un trader que a mi parecer podía aportar mucho valor dentro de la comunidad en youtube en muchas personas y muchos seguidores fieles a él están obviamente muy muy molestos con lo que había sucedido pero con todo y eso antonio brindaba en su canal una buena información acerca del trading aunque quizás no fuese de los más rentables no pudiese ganar dinero en vivo imagino la presión que tuvo que haber tenido antonio al hacer eso él después de estos acontecimientos él trató de seguir haciendo trading dentro de su canal obviamente tenía muchas críticas ahora en sus vídeos porque ya las personas habían visto realmente lo que él estaba proyectando en su canal y simplemente ahora lo que podemos ver es que su canal pertenece a fiverr internacional que de hecho si nosotros vamos al website que nosotros esperábamos que era que nosotros esperábamos que fuese de trading efectivo ahora aparece en la plataforma de fiverr como digamos la plataforma que sale de ese canal de youtube por lo cual a mí me parece realmente muy muy extraño todo esto que está sucediendo con que no se pueden justificar sus acciones pero haber venido el canal de youtube hacia otras personas que no tuviesen nada que ver con trading no sé si nos pudiese aportar tanto el canal de fiverr ok a las personas que de alguna manera u otra hacemos trading de hecho yo soy una persona que está suscrito al canal o estaba suscrito al canal de antonio martínez ahora resulta que este canal es de fiverr internacional imagino que apenas fiverr internacional empiece a hacer vídeos de esta temática que quizás a muchos traders no les interese ver este tipo de contenido imagino que muchas personas dejarán de suscribirse me parece muy muy extraño estas acciones que que ha tomado digamos antonio no sé si esto se debió a que por las inmensas críticas que tuvo antonio decidió simplemente vender el canal de youtube hacia otra empresa pero de verdad que con esta temática de fiverr internacional quizás los suscriptores que tenía esta cuenta en youtube ya no los tendrá porque simplemente no tenemos mucho interés que se diga con la plataforma de fiverr comparado al interés que teníamos quizás con el contenido que daba antonio que quizás después de lo que de las críticas que tuvo acerca de las operaciones que él llevaba en cuenta demo que él decía que eran en real puede ser que claro él se vio en la necesidad de simplemente no seguir con el canal y pasarlo hacia otra empresa la verdad yo no sé qué fue lo que terminó pasando aquí pero me parece que está bastante bastante raro si ustedes conocen algo del tema pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios que vi me parece que está muy muy raro todo esto pero es posible que antonio simplemente no haya querido seguir con el canal y dejó el canal en otras manos para que alguien siguiese con el contenido en youtube pero que no tiene nada que ver con el trading que digamos las personas que estamos suscritas a este canal era lo que queríamos ver hasta aquí los puedo dejar en el vídeo de hoy déjenme en los comentarios todo lo que ustedes piensan acerca de esta situación porque la verdad es que está bastante bastante rara incluso la página web del trading efectivo de antonio martínez no ha cerrado solamente el canal por lo cual no sé realmente qué es lo que vaya a pasar con esto déjenme en los comentarios todo lo que ustedes sepan acerca de antonio martínez y de su canal de youtube para que entre todos podamos debatir qué es lo que pasó aquí y si les parece bien o les parece mal que él no haya seguido con el canal de youtube a mí la verdad me parece que fue una mala decisión en sí yo hubiese seguido viendo antonio aunque no digamos tuviese la misma percepción digamos de su trading igual lo hubiese seguido viendo porque está dentro de mi campo yo me dedico al trading y si hay personas que pueden aportar de cierta manera eso en enseñanza obviamente es positivo hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regalme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau chau here we go here we go no 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 e ¡Suscríbete!